Buenos días, son las 8, vamos para Pomilladoiro. Hoy tenemos una etapa de bastante asfalto, no muy bonita, esperamos que no nos rueda porque ayer aquí llovió bastante. Hoy, bueno, pues sí que hay nubes, hay zonas muy oscuras, otras más claras y posiblemente nos caiga algo. Vamos a por otro día más. Buen camino. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, es la una y media. Estamos ya entrando en Villadoiro. Queda ya un poquito para llegar al albergue. Se ha cansado, porque al final parece ser más de lo que creíamos en un principio que era. Pero bueno, ya estamos aquí. No nos ha llovido nada. Ha hecho un día un poquito de calor. Estas horas ya pesa, pero por lo demás, bueno, no estamos a la etapa. Un poco de asfalto al final, pero sin tráfico. Y sí, hemos tenido algunas zonas de bosquecillos y tal. O sea que bien. Bueno, pues ya estamos aquí. Un día más. ¡Buen camino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!